¡Suscríbete al canal! Y protege el pasado, presente y futuro Si intentas acercarte, ellos tomarán tu tiempo de vida sin dejarte nada Como siempre, Aoi viene contando estas historias Y básicamente, todas son ciertas Esta mocosa quiere decirle su secreto a Yashiro Algo importante que viene ocultando Pero en ese momento, el reloj empieza a sonar Algo explotó en el salón de Yashiro Todos los objetos envejecieron A excepción de las pertenencias del arrabanito y Aoi Algo raro está pasando Y Yashiro le pregunta a Hanako También aparece Kou Dos de sus compañeros se envejecieron Estos desgraciados estaban felices Se trata del primero de los siete misterios Los tres guardianes del reloj Lo más posible es que el guardián que adelante el tiempo Este detrás de todo esto Y estos tres se encargarán de detenerlo Lo malo es que el muy pendejo de Hanako No sabe dónde están los guardianes Ya que cuando conoció a la primera maravilla Le dijo que con su poder podría hacer cosas sucias Todo el tiempo que quiera Pinche pervertido Aunque yo también haría lo mismo Solamente sabemos que uno de ellos El que manipula el presente Ha tomado la identidad de un estudiante Lo peculiar es que es un compañero de Yashiro La principal sospechosa es Aoi Las cosas siguen envejeciendo Y de la nada aparece esta niña Y para descubrir si es uno de los guardianes El desgraciado de Hanako Se la mete a Yashiro Se metió dentro de Yashiro, idiota ¿No es lo mismo? Hola, Oni carnales Dian y Mengomen ¿Cómo están? Yo soy Goedi Y este es el resumen de Jibaku Shonen Hanako-kun Temporada 2 En unos minutos Hanako se metió en el cuerpo de Yashiro Dejando su alma afuera flotando Y este desgraciado empieza a acercarse cada vez más a Aoi Y como que parece que la está manoseando Y le pregunta qué es lo que esconde ¿Cuál es su secreto? Ahora sí ya se pasó de verga La está a punto de besar Pero este cuatro ojos se interpone A Kane El tipo que siempre fue rechazado por Aoi Él siempre está detrás de ella Siempre observándola Aoi le gustan los chicos inteligentes Y este desgraciado estudiaría de día y de noche Le gustan los líderes Se hizo vicepresidente Le gustan los chicos atléticos Se puso a entrenar hasta sacar puños con las nalgas Pero siempre Siempre Fue rechazado 3.625 rechazos Maldita seas ¿Por qué es un nazi? ¿Por qué? Dígame por qué Pero bueno Aún así Él no permite que nadie Absolutamente nadie Esté tan cerca de la mujer que ama Y le da semejante golpe al arrabanito Expulsando a Hanako Y por fin pudo recuperar su cuerpo Este desgraciado Está bien pinche mamadísimo Y para que no se siga encabronando Le explican que solamente querían saber el secreto de Aoi Este simpático También se dio cuenta que Aoi estaba actuando raro estos días Así que decide ayudarlos Este desgraciado Está demente Siempre carga un bate lleno de clavos Y le parte su madre a cualquiera que se declare con Aoi Desde pequeños lo hizo de esta manera Ya que los chicos quieren forzarla a ser su novia Él siempre estará cuidándola Por más que ella nunca voltea a verlo Va riendo Regando Caminando Cagando Siempre pero siempre se le declaran Ya que esta niña es la más popular y carismática de todas En el salón principal Aoi está actuando algo extraña Y para de una vez por todas Revelar quién es el segundo guardián del reloj Este desgraciado le hace caer un candelabro Arriesgando la vida de Aoi Ella está a punto de morir Pero en ese momento aparece el segundo guardián del reloj El que puede manipular el presente Si se trata de Akane Y obviamente no iba a dejar que nada le pase a su amada Él puede detener el tiempo Y está a punto de partirle su madre a Hanako Por pasarse de verga Pero Yashiro logra evitarlo Pidiéndole que se calme Oye antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo Y listo Él odia a los espíritus Ya que hace unos cuatro años Más o menos Cuando estaban bien chiquitos Como siempre Akane era rechazado Pero esta mocosa le daba esperanzas De que si se esfuerza Podría darle una oportunidad Perfecto, perfecto En ese momento Un vidrio estaba a punto de caerle Lo que sería una muerte segura Akane gritó tanto Diciendo que por favor se detenga En ese momento Apareció el primero de los misterios Dándole el poder que deseaba Y de esa forma Pudo salvar a hoy Pero Todo era un puto engaño Estos desgraciados Lo habían planeado todo Para reclutar a Akane Es así como consiguió este reloj Que le permite detener el tiempo Durante cinco minutos Y ahora es uno de los guardianes Su contrato tiene una duración de seis años Recién cuando se gradúe Podrá liberarse de esta maldición Es por eso que odia a los espectros Ya que están muertos Y no entienden a los humanos Simplemente los utilizan Como al arrabanito y a él Esto ya se está saliendo de control Casi todos los estudiantes han envejecido Se trata de Mirai Otra guardiana Ella puede manipular el futuro No tiene control de sí misma Y hace todo esto Por mera diversión El guardián del pasado Se encargaba de su cuidado Pero se escapó Y ahora Akane Tiene que cuidarla Hanako le ofrece su ayuda Pero le dice que es un asesino Y por más que haga lo que haga Los muertos Nunca podrán volver a la vida Aún así Trabajarán juntos Ellos están pensando En una forma de cómo atraparla La muy desgraciada Estaba enfrente de sus ojos Tratan de agarrarla Pero es muy escurridiza Kou le agarró el pelo Pero valió madres Y lo hicieron más viejo Pero no al punto de ser un anciano Ahora es un papucho de 20 años Muy idéntico a su hermano La loca del rabanito No puede creer que esto esté sucediendo Y quiere que también le aumente en los años Para ser una mujer guapa Entre muchas comillas Ya que simplemente sería un rabanito grande Por más que crezcas Siempre vas a ser la misma mierda A excepción de George Clooney Este desgraciado Si cambió bastante ¿Cuándo chingados voy a digivolucionar? De ser feo Este rabanito No quiere que Kou se acerque Para que no se enamore de él Lo bueno es que se le ocurrió Un plan para capturar a Mirai Ella es muy demasiado tonta Y atrayéndola con dulces Podrían capturarla Pero antes de eso Esta desgraciada Se lanzó con Yashiro Para aumentarle sus años Este rabanito Obtendrá lo que buscaba Pero Lastimosamente Nos enteramos Que a Yashiro No le queda mucho tiempo de vida Es por eso que Mirai No puede aumentarle sus años Ella está al final De su esperanza de vida Es donde llega el vejestorio Del guardián del reloj del pasado Kako Los tres guardianes Están reunidos El primero De los misterios Pero ¿Qué carajos Está pasando con Yashiro? A ella solamente Le queda un poco menos De un año de vida Ese siempre fue su destino No es culpa de Hanako Desde que nació Fue escrito Que moriría joven Hanako No se lo dijo Porque era obvio A nadie le gustaría Que le digan Que te queda un año de vida Y la verdad Es que a este fantasma No le importa Si muere o no Ya que es un espectro Y la vida de los demás No le interesa O eso es lo que aparenta Kou No puede aceptar Que su senpai Este a punto de morir No permitirá Que otro ser querido muera Él hará todo lo posible Para evitarlo Pero Todo tiene que volver A la normalidad El vejete del pasado Rebobinará el tiempo Haciendo que todos Olviden lo que sucedió Pero a Kane Le dará una pequeña Ayuda a Kou Con su poder Detendrá el tiempo Para él Haciendo que no olvide Todo lo que pasó Y desde ahora Buscará una forma Para salvar a Yashiro Hanako Muy en el fondo También quiere lo mismo Pero estará observando Que es lo que puede hacer Este mocoso Todo volvió a la normalidad Aparentemente Todo está bien Pero Aparece Teru Minamoto Al ser un gran exorcista La rebobinación No le afectó Y le partirá Su madre A Kane Ya que es uno De los principales responsables Más adelante Yashiro Por alguna extraña razón Está contenta Y quiere decirle algo A Hanako Pero no lo encuentra Primero se cruza Con Yako Ella está enojada Porque ahora Su rumor Es una porquería Relacionada Con el amor Con el amor Todo por culpa De este rabanito Enamoradizo Que modificó Su rumor Ahora todas las parejas Se declaran En las escaleras De Misaki Yashiro Sigue buscando A Hanako Y ahora se encuentra Con el maestro araña Este estaba siendo Perseguido por Kou Este quería darle De comer insectos A cambio De que le haga Un favor Él quiere saber El futuro de Yashiro Y cuál sería Su muerte Para esa forma evitarlo Obviamente No se lo dice Al rabanito Yashiro ahora Se va al campo De actividades A seguir buscando A Hanako Pero antes Kou le dice Que siempre estará A su lado Y si algo le pasa Que no duden Decirlo Tuzuchiquimori Tuzhiki Tuz Tuz Tuzhik Tuzhigomori Tuzh Pinche nombre de mierda El viejo araña Le hace ver Un poco del futuro De Yashiro Y ya valió Madres Dentro de unos minutos El primer beso Del arrabanito Será con Hanako Que tan miserable Tienes que ser Para que tu primer beso Sea con un fantasma Yo ni he besado La puta madre Kou hará todo lo posible Para evitarlo Y sale corriendo Yashiro Sigue buscando Y ahora se encuentra Con Aoi Esta mocosa Quiere contarle algo Pero se lo dirá mañana Tengo la impresión De que algo malo Va a pasar Hanako No está por ninguna parte Pero se encontró Esta cosa Que le pertenece Aoi Se lo quiere dar A Akane Pero este pobre Desgraciado Está siendo castigado Por Teru Minamoto Por todos los problemas Que causó antes Se nos dice Que Akane Utiliza estos lentes Para no ver A las apariciones Ya que quiere Una vida normal Hay veces Que es necesario No saber la verdad Minamoto También sabe Que a Yashiro Le queda poco menos De un año de vida Es por eso Que no trata De alejarla De Hanako Al fin de cuentas Nadie puede salvarla De su destino Hasta que por fin Yashiro Logró encontrar a Hanako Este estaba En la azotea Del colegio En la parte Más alta Que es lo que Quería decirle Yashiro Resulta que Le habían dejado Una carta de amor En su casillero Pero Hanako No está de humor Está algo deprimido Tal vez Porque no logró Destruir el Yorishiro Del primer misterio No Ya que de cierta forma El primer misterio Es algo importante Y no puede ser destruido Entonces ¿Por qué está triste? Yashiro Trata de animarlo Dándole un beso En la mejilla Obviamente Ambos se sonrojan Que chingados Está pasando Esta serie Tiene de todo Hasta necrofil Inmediatamente Aparece Kou Pero Ya era demasiado tarde Este pendejo Había abusado De nuestra rabanito O bueno Eso es lo que parecía Resulta Que este desgraciado Le había dicho Que esa carta Era para hoy Haciendo que Yashiro Caiga al suelo Desanimada Kou También fue destrozado Pasan los días Esto sucedió Después de que Mitsuha Se convirtiera En la tercera maravilla Kou Está totalmente Desanimado Su senpai Va a morir Y su amigo Ya no lo recuerda Yashiro Trata de animarlo Y le envía unos panqueques Algo feos Pero ricos Supongo No sé Deben saber a escamas Y también lo invitó Al festival de verano Pero El pinche fantasma Pervertido Anda de metiche Y se queja Porque no puede ir A ese festival Ya que no puede salir Del instituto El muy desgraciado Los llevará Al mundo De los espectros A un festival Que se festeja El 7 de julio En la noche Todo Para acompañarlos El festival De las estrellas Ellos se ponen Una corona del cielo Para que los fantasmas No los reconozcan Yashiro Está bonita Se puso un yukata Un rabanito Bien vestido Es momento De divertirse En el mundo De los muertos El dinero No tiene valor Ellos hacen intercambios Y como las escamas De las sirenas Son muy valiosas Yashiro Puede pagar Con ellas Técnicamente Paga con su cuerpo Eso se le considera Prostitución No mejor no Las etiquetas Del festival Te las dan Por cada juego En el que participes Si las juntas todas Debes pedir tu deseo Y luego colocarlo En el árbol de bambú No importa Qué clase de deseo Pidas Se cumplirá O eso es Lo que dicen Los rumores Kou quiere reunir Las etiquetas Para evitar La muerte De Yashiro Y este rabanito Quiere que sus piernas Sean largas Lo malo es Que es muy difícil Juntar todas Las etiquetas Pero aún así Harán todo lo posible Para conseguirlo Y empiezan a jugar Y a seguir jugando Durante todo el festival Lo malo es Que no pudieron Juntar todas Las etiquetas Y ya resignados Pero felices Por todo lo que hicieron Se van a los juegos Artificiales Pero Yashiro Es atropellada Por un toro Pero qué chingados Pobrecita Cuánta mala suerte Puedes llegar a tener Déjame en los comentarios Qué tanta mala suerte Tienes Yo empiezo Estuve toda una P*** semana Elaborando un video Y cuando ya lo estaba Terminando Un pinche apagón Hizo que pierda Todo mi trabajo Yashiro viajó 50 años Al pasado Y se encontró Con este niño Si Hanako chiquito Bueno Yugi Amane Esta no sabe Qué carajo Se está pasando Y empieza a desesperarse De casualidad Este mocoso Tiene la etiqueta Que le faltaba Con la que podría Pedir el deseo De volver al presente Tal vez funcione Y se lo quiere quitar Al pobre mocoso Esta cosa Es nuestra protagonista La muy loca Le dijo al pequeño Que fue rechazada 100 veces Y necesita Esa etiqueta Para que por fin Pueda tener un novio Y una que otra Pendejada más El pequeño Amane Había perdido A su hermano Sería algo triste Comer solo Y empiezan a comer juntos Gracias a eso Amane le da su etiqueta Él quería ser un astronauta Pero de todas formas Su deseo no se cumplirá Es por eso Que se lo dio a Amane Por haber sido amable Con él Y le dice Que es De su tipo Guiño guiño Si desde pequeño De una manera Rara Le gusta Yashiro Ella entiende Que lo mejor Es que este pequeño Cumpla su deseo Al final de cuentas Hanako Cumple el deseo De los demás Entre muchas comillas Porque el desgraciado No cumplió ningún deseo Hasta ahora Bueno por lo que vimos Pero al punto Quien carajos Va a cumplir sus sueños Ella le entrega Todas las etiquetas Y le dice Como usarlas Ahora como chingados Va a volver al presente Es donde una vez más Aparece esta vaca Y como vino Tiene que regresar La rabanito Volvió a ser atropellada Por un toro Ella despierta Y dicen que se había Golpeado la cabeza Aparentemente Todo lo que pasó Fue parte de un sueño Pero no El pequeño Amane Utilizó estas etiquetas Para pedir su deseo Que algún día Pueda volverse A encontrar con Yashiro Pasan los días Y ahora estamos En un maldito Apocalipsis zombie Era lo único Que faltaba a esta serie Pero que carajos Está pasando Los zombies dulces Un monkey infectado Por un extraño virus Mordió a todos Los estudiantes Nadie puede salvarse Hasta los fantasmas Son afectados Si Hanako Es un fantasma Zombie Ok ok El autor Está innovando Me gusta Los únicos Que no fueron afectados Por el momento Fueron los hermanos Minamoto Y Yashiro Teru Tiene un plan Medio raro Y suicida Ellos se lanzan A la piscina Atrayendo a los zombies Y con sal Los purifica Pero esto No hubiera resultado Si no fuera Gracias a Yashiro Que por alguna extraña razón Es alguien especial Todos los alumnos Volvieron a la normalidad Mojados Y casi muertos Pero están bien Ahora bien ¿Por qué pasó esto? Resulta que la hermanita Pequeña de los Minamoto Encontró este Monkey infectado Teru quería limpiarlo De alguna forma Y el muy pendejo Lo llevó a la escuela Y pasó lo que pasó Más adelante ¿Cómo estará Mitsuba? ¿Estará bien? ¿Estará triste? ¿Estará solo? Nadie lo sabe Bueno sí Pero Ya te lo digo Aparentemente Está bien Estos tipos Los supuestos malos De esta serie Le hicieron una fiesta De bienvenida Y Mitsuba Está feliz Es más Hasta le trajeron Al misterio número 4 ¿Qué harán con ella? No lo sé Pero las cosas Se van a poner Bien intensas Agárrate tus nalgas Que no estás listo Para todo lo que se viene Han pasado unos cuantos días Y en un día cualquiera La rabanito Como siempre Llega tarde a la escuela Se encontró con Hanako-kun Pero este Ya no flotaba Y era un alumno más Él ahora es Amane Bueno siempre lo fue Pero ahora está vivo Y es uno más De sus compañeros Yashiro no puede comprender Lo que está sucediendo Todos los alumnos Pueden verlo Y lo tratan como uno más Ella cree que se trata Una más de sus bromas Y no caerá esta vez Primero le hace ver Su comida favorita Sus gustos Le jala los cachetes Para ver si está vivo Le tira sal A ver si se desintegra Pero no Ahora es un humano Y no parece ser un sueño Ya que todo Es muy real Lo único extraño Es que de la nada Apareció esta torre Amane está triste Porque Yashiro Lo estaba tratando mal Ella se da cuenta De que todo lo que le hizo Para comprobar Si era un humano Estaba algo mal Y le dice Que no lo odia Y este pendejo Como siempre Aprovecha la situación Y la invita al cine Pero que chingado Se está pasando Porque Hanako Está vivo Bueno No es el único Oye Ya sé que te estoy Molestando demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí Hago un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré Tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Kou Minamoto Como siempre Llegó temprano A sus clases Pero este día Algo cambió Mitsuba estaba vestido Como un estudiante más De hecho Estaba haciendo limpieza Los demás alumnos Pueden verlo Mitsuba Está vivo Y es uno más Del salón Kou no entiende Lo que está sucediendo Podría ser un plan De su casa O tal vez Este afeminado Utilizó su poder De los espejos Sus amigos Le dicen Que él siempre Fue un compañero Es más Era su mejor amigo Es innegable Mitsuba Está vivo Su piel es cálida Y además de eso Sangra Agreguemosle Que ya no siente El aura De los misterios De la escuela ¿Podría ser Que Mitsuba Y Amane Volvieron a la vida? ¿Será este otro mundo? ¿O un sueño Del cual no pueden despertar? Hora de limpiar La piscina Por obvias razones Yashiro No quiere hacerlo Lo bueno Es que se encontró Con Kou Ellos son los únicos Que saben Que Hanako Y Mitsuba Son unos espectros Y lo que está sucediendo En la escuela Es muy extraño Hasta el punto De que Kou Llegó a pensar De que Esto es lo mejor Todos son felices Después de todo Yashiro Dejó de ser La hija De la sirena Es decir Que ya no se transforma En pez con el agua Limpian la piscina Y todos se divierten Ya en el descanso Una extraña estudiante De uniforme desconocido Aparece Se trata De Shijima-san Un espectro Hace mucho tiempo Existía una estudiante Muy talentosa En el arte Lo malo es que Su familia No estaba de acuerdo En que ella sea Una celebridad De un artista Y empezó a bailar Tik Toks Como pendeja ¿Qué? Ah no Espera Lo malo es que Su familia No estaba de acuerdo Con que ella sea Una artista Y antes de la graduación Ella se suicidó El cuarto misterio Escolar Está detrás De todo esto Ella pintó Este mundo Y con un pincel Eliminó a Kane Y a Oi Ya que no le gusta Como los había pintado Ellos son destrozados En pedazos Y lo más perturbadores Que para los demás estudiantes Esto es algo normal Y dentro de unos minutos Estos volverán a la normalidad Yashiro ya no soporta Lo que está pasando Y Kou le grita a Mitsuba Que esto no es nada normal ¿Qué carajos está pasando? Este pendejo No pudo guardar el secreto Este mundo No es real Y al verse descubierto Empieza a correr Pero lo logran agarrar Este al principio No quiere decir nada Ya que técnicamente Este mundo Es perfecto Pero si quieren salir De este mundo Deben ir a esta torre extraña Que apareció de la nada Ellos entran Y se encuentran Con Shijima-san A esta desgraciada Le gustan los tobillos De Yashiro Ya que son raros Y recontra gruesos Como mi berriga Estoy panzoncito Ellos le dicen Que quieren volver al mundo Como era antes Y esta desgraciada Pondrá las cosas difíciles Ellos tienen que matar A Mitsuba Y a Mane Este mundo Fue pintado por ella Inspirado en los deseos De las personas Una vez que eres dibujado Dentro de su mundo Nunca podrás salir A menos que hagas Lo que ella pida Este mundo Es ficticio Está separado De la realidad Y los protagonistas Son Mitsuba Y a Mane Si ellos mueren Este mundo Será destruido Y entonces Podrán volver A su mundo Pero si demoran mucho Irán perdiendo Sus memorias E inevitablemente Formarán parte De este mundo Obviamente Ellos no quieren hacerlo Por más que todo sea Ficticio No pueden matar A sus amigos Y lo mejor Que pueden hacer Es escapar De esta torre Para buscar otra forma De salir de este mundo Kou tratará de hallar Una solución Y en ese momento Aparece a Mane Ya es de noche Y todos los estudiantes Observarán las estrellas Recuerden que a Mane Siempre quiso ser Un astronauta Kou se va con Mitsuba Para No lo sé La relación De estos dos Es algo rara Mientras Los demás observan El cielo Quien también aparece En su casa Y este desgraciado Le dice al arrabanito Que haga un buen trabajo Asesinando a Mane Tal parece Que esto se trataría De una venganza De este enano cabizón Todos los estudiantes Están reunidos En la azotea Cada uno Con su telescopio Aoi y Akane Volvieron a la normalidad Es más Prepararon galletitas Y cafecito Yashiro Tiene que buscar Una forma de salir De este mundo Y que mejor forma De hacerlo Que ver las estrellas Supongo A Mane le habla De cada una de ellas Lo tan hermosas Que son Y las ganas Que tiene De ir hacia allá Pero se da cuenta Que es algo imposible No irá a ninguna parte De tanto que Yashiro Le dice Hanako A Mane Ellos empiezan A hablar De este fantasma Pervertido Y resulta Que al arrabanito Le gusta Hanako Está casi muerta Y le gusta Un fantasma Esto ya no es divertido Es triste Yashiro Le dice a Mane Que escaparán juntos Al principio Él no quiere Pero terminan Saliendo de la escuela El plan del arrabanito Es correr Y seguir corriendo Hasta poder escapar De este mundo Mientras tanto Kou y Mitsuba Están discutiendo Este afeminado Ya sabía Que la única forma De salir de aquí Era matándolo Pero no le importa nada Su único deseo Es convertirse En un humano Gracias a su poder De los espejos Puede ver las memorias De esta escuela De esa forma Pudo ver su pasado Y su vida Como estudiante Como era Cuando estaba vivo Él siente envidia Y también quiere vivir Como un humano Ser querido Que le presten atención Entre muchas cosas Su casa Pudo cumplirle ese deseo Pero en un mundo De mentiras Gracias al cuarto misterio Pero no le quedaba De otra Era el único Que podría cumplir Su deseo No le importa Si es utilizado Ni tampoco Si se preocupa por él Él hará todo lo posible Por ser un humano Y le dice a Kou Que pese a que este mundo Sea falso Sea su amigo Una vez más Pero él no quiere ¿Cómo podría ser feliz Si todo esto Es una mentira Y le hará abrir los ojos Incluso si tiene que arrastrarlo Ellos Saldrán de aquí Mitsuha No quiere eso ¿Para qué volver a la realidad Si este mundo Es perfecto Y serán De putazos Kou le dice Que lo sacará Y cumplirá su deseo Pero honestamente Es imposible Él ya está muerto De hecho Es un espectro Es imposible Que en el mundo real Sea un humano Y le dice Que nunca podrá Comprenderlo Porque son diferentes En ese caso ¿Qué tal si yo también muero? Así podríamos estar juntos Para siempre Y Kou Se lanza Para acabar con su vida Pero es salvado Por Mitsuha Nadie entiende Lo que está pasando Si Kou muere Podrían ser amigos Para siempre Pero en el fondo Mitsuha No quiere eso Este pendejo Quiso suicidarse Para entender A su amigo fantasma En fin La esquizofrenia Cosa de panas Pero en serio No lo hagan Mitsuha se rinde No ayudará a Kou Pero tampoco Tratará de tenerlo Kou hará todo lo posible Para sacarlo de aquí Oye ¿No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal? Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas Mientras tanto Estos dos Siguen corriendo Bueno Están en bicicleta Se suben a un bus Pero el chofer es Shijima-san Van a un taxi Y también se encuentran Con ella Vayan a donde vayan El cuarto misterio Los estará observando Yashiro está desesperada Y no sabe qué hacer En ese momento Aparece un pincel volador Este sabe dónde está la salida Y dice que no es necesario Asesinar a Mitsuba Y a Mane Pero cómo creerle Es muy demasiado sospechoso Que de la nada Llegue este tipo de ayuda Y como este rábano No es tan fácil de engañar Por pendeja Le está pasando todo esto Rayos Ahora que me acuerdo Ya se va a morir Retiro lo dicho Pero bueno Aparece Shijima-san Este pincel La destroza Demostrando Que sí los ayudará Y que es de confianza Hay una puerta Por donde pueden escapar Al mundo real Está ubicada en Pero qué carajos Está pasando Amane destrozó Este pincel Y con un toque En la frente Pone a dormir a Yashiro Este par de Jotos No saben cómo salir Y se reunirán con Yashiro Pero no hace falta hacer eso Amane regresó cargándola Este les cuenta Todo lo que pasó Pero se está haciendo El pendejo Y para que no tenga Más problemas También dejará inconsciente A Kou Pero Mitsuba Logra evitarlo Todo ya valió madres Amane revela Sus verdaderas intenciones Todo este tiempo Fue Hanako Quiere partirle Su madre a Mitsuba Ya que este También era su deseo Kou ¿Por qué estás actuando Como si este mundo Fuera tan malo? La realidad Es que esto Es lo mejor Para todos Este mundo ficticio Está alejado De la realidad Pueden hacer Lo que quieran Ni la vida Ni la muerte Es un impedimento Todo gracias A número 4 Ya van entendiendo Lo que esto significa El tiempo de Yashiro Está llegando A su fin Pero en este mundo Ficticio Es posible Que ella pueda vivir Más allá De los límites De su vida Eso Es lo que quiere Hanako Es lo que querían todos ¿Qué más da Si todo esto Es una mentira? De todas formas Este mundo Terminará pronto Solamente deben Dejar las cosas Como están Hanako Está a punto De llevársela Y le dice a Kou Que no interfiera Dentro de poco Ellos perderán Sus memorias Ellos tratan De detenerlo Pero es inútil Hanako Se llevó a Yashiro Si quieres que resuma La siguiente parte Este video Tiene que llegar A los 20 mil Me gustas Y 2 mil comentarios Y por favor Sígame en Twitch Dale a me gusta Comenta y comparte Para que el mamón De YouTube Recomiende este video Que tengas un Espléndido día Y hasta la próxima